Google Maps regresa a los dispositivos de Apple como aplicación de terceros. Los de Mountain View ya tienen lista su aplicación para los usuarios de iPhone, iPad y iPod Touch. Una nueva interfaz, navegación paso a paso y vista vectorial en tres dimensiones son algunas de las nuevas características de la aplicación de mapas de Google. Antes de que los de Cupertino lanzaran la nueva versión de su sistema operativo móvil, iOS 6 contaban con Google Maps como aplicación nativa en sus dispositivos. Sin embargo, con la llegada de iOS 6, Apple decidió volar sola y lanzar también su propia app de cartografía, Mapas. Apple quiso convencer a los usuarios de las impresionantes opciones que Mapas ofrecía. Navegación paso a paso, vistas en tres dimensiones, tráfico en tiempo real o búsqueda local con información de más de 100 empresas eran algunas de las características que ofrecía Mapas. Los usuarios confiaron en ella, dándole una oportunidad a Apple. Sin embargo, las críticas no tardaron mucho en aparecer. Los usuarios se quejaban de lo poco precisa que era la aplicación, así como de los errores de funcionamiento de la misma. Tal fue el descontento que el propio CEO de Apple, Tim Cook, pidió disculpas por estos errores, e incluso recomendó la utilización de otras aplicaciones de cartografía como Nokia Maps o incluso la propia Google Maps, aunque debía utilizarse a través del navegador web porque no existía aplicación como tal. Por su parte, Google comenzó a trabajar en una aplicación de su servicio Google Maps para iOS y tres meses después, los usuarios ya pueden descargar la aplicación para sus dispositivos de Apple.